Mujamara, un dit vegano que será un hit en tus reuniones. Para realizar esta receta necesitaremos dos pimientos rojos. Los cortaremos en trozos grandes y regulares y les quitaremos las semillas muy bien. Nos debe quedar así de esta manera más o menos y esto lo vamos a colocar en el horno o en un grill durante 20 minutos a 180 grados. Una vez que los retires del horno o del grill deberás quitarle la piel, eso sí espera que se enfríe. Hecho esto vamos a necesitar una procesadora o licuadora. Colocaremos los pimientos sin piel y que creen, haciendo esta receta me he equivocado y no le di al botón grabar cuando estaba colocando el resto de los ingredientes. Pero se los mencionaré y recuerden que siempre en la cajita de información les dejaré la lista completa. 100 gramos de nueces, 100 ml de aceite de oliva, el jugo de limón exprimido, sal a gusto, un cuarto de cucharadita de pimienta blanca, cayena, comino y paprika, dos dientes de ajo y dos cucharadas de pan rallado. Un chorrito de aceite de oliva, perejil y chile en hojuelas para decorar, esto es opcional. Nos debe quedar una pasta así de esta manera. Ahora lo vamos a servir y lo vamos a decorar a gusto. Yo lo he servido con pequeños pancitos, pita en forma de triángulo para que sean más fácil de comer. Puedes servirlo con galletitas, palitos y cualquier cosa que se te ocurra. Esta receta es ideal para todo tipo de público porque es vegana, así no vas a tener ningún tipo de problemas con tus comensales. Es deliciosa sin mayonesas, sin cremas extrañas. Es súper saludable, a mí realmente me fascina. Y pues que te lo verás hasta acá el video del día de hoy. Nos vemos en una próxima video receta. Y no olvides suscribirte a mi canal. Bye. Chau. Chau.